La hermosa ciudad de Guadalajara Cubierta por sus emblemáticos monumentos y sus impresionantes edificios coloniales Uno de sus monumentos más emblemáticos es la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres Este impresionante monumento tapatío, ubicado en el centro histórico de Guadalajara Justo al lado de la Catedral Metropolitana, rinde honor a los hombres y mujeres ilustres de Jalisco Quienes realizaron importantes contribuciones a la sociedad La Rotonda de los Jaliscienses Ilustres es un monumento que honra a los personajes célebres del Estado de Jalisco Entre ellos se encuentran líderes en las artes, ciencias, educación, política y derechos humanos Es admirable el diseño neoclásico de la Rotonda, compuesta por un gran anillo de piedra de cantera Que tiene grabado en uno de sus lados la leyenda Jalisco a sus hijos esclarecidos Sostenido por 17 columnas en su interior, hay 98 urnas en donde yacen los restos de los hombres ilustres de Jalisco Aquellos que dejaron su huella y un gran legado en la historia de la Perla Tapatía El monumento se construyó en 1952 por el arquitecto Vicente Mendiola Bajo iniciativa del entonces gobernador José Jesús González Gallo Y se conoció primero como la Rotonda de los Hombres Ilustres de Jalisco El nombre se modificó para el año 2000 Para incluir a las mujeres y a la primera de ellas fue la maestra Irene Obledo García En sus jardines se disfruta de la tranquila atmósfera que respira en este monumento El lugar también se caracteriza por tener 22 estatuas de los personajes más sobresalientes en la historia de Jalisco Aquellos que destacaron en las artes, en la literatura, la ciencia y la lucha social El monumento honra a los individuos como el poeta Enrique González Martínez Y al famoso pintor José Clemente Orozco Cuyos murales se encuentran en Palacio de Gobierno y el Hospicio Cabañas Las cenizas de estos personajes descansan en el centro de este monumento Bajo el piso también están los restos del general Ramón Ochoa Quien peleó por México durante la invasión francesa La rotonda de los personajes ilustres Se funda en 1872 por decreto del entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada Ahí se encuentran los monumentos funerarios y tres cenotafios de mujeres y hombres Que han contribuido a la riqueza cultural, científica, literaria, cívica, militar y política de México Uno de sus atractivos es la diversidad de estilos artísticos de los monumentos En los que se exalta la actividad o contribución de cada personaje Por ejemplo, la escultura de David Alfaro Siqueiros Los medallones con las efiges de Justo Sierra y José María Pino Suárez El vitro mosaico con alcatraces de Diego Rivera El monumento en forma de rayo del ingeniero Carlos Ramírez Ulloa Los libros en los monumentos de Ricardo Flores Magón o José Juan Tablada La placa con células de biólogo Ignacio González Guzmán El muro tesontle de José Clemente Orozco O el ancla del capitán de fragata de Pedro Sainz de Barbalda Por nombrar los más emblemáticos Son nueve mujeres mexicanas las que descansan en la rotonda de los personajes ilustres Ángela Peralta, cantante de ópera conocida en su época como El reseñor mexicano Virginia Fábregas, destacada pionera y representante de las artes escénicas en México Rosario Castellanos, intelectual y diplomática mexicana Y sin duda una de las escritoras mexicanas más importantes del siglo XX Emma Godoy, precursora de la defensa de la dignificación de la vejez María Lavalle, primera mujer senadora y magistrada del Tribunal Supremo de Justicia Dolores del Río, la primera actriz latinoamericana en triunfar en Hollywood Con una importante labor social Amalia González, caballero del Castillo Ledón Destacada política y diplomática, precursora del derecho de la mujer a votar y ser votada en México María Izquierdo, reconocida pintora mexicana y destacada exponente del surrealismo Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa novo hispana Exponente del siglo de oro de la literatura hispana Y considerada por muchos la décima musa Han sido reconocidos como personajes ilustres políticos como Valentín Gómez Farías y Melchor Ocampo Los escritores Amado Nervo y Luis Gonzaga Orvina El médico Francisco Montes de Oca y el cardiólogo Ignacio Chávez Compositores clásicos y populares como Manuel M. Ponce Felipe Villanueva y Juventino Rosas Carlos Chávez Silvestre Revueltas o Agustín Lara Aquí también yacen militares como Manuel González y Juan N. Méndez Y los más importantes representantes del muralismo mexicano David Alfaro Siqueiros José Clemente Orozco y Diego Rivera En la rotonda también se encuentran los restos de dos extranjeros Jaime Nuno, músico catalán y compositor de la música de nuestro himno nacional Y el piloto aragonés Pablo Sidar Escobar El más reciente ingreso a la rotonda de los personajes ilustres es Arnoldo Martínez Verdugo Quien el pasado 24 de mayo del 2022 fue reconocido por ser un inalcanzable luchador social de izquierda en nuestro país Quien luchó por los derechos de igualdad y acceso a la justicia de los más vulnerables Sobre todo de grupos obreros y campesinos En la rotonda de los personajes ilustres también destacan personalidades que han participado en momentos claves de la historia política de México Participaron en el movimiento de independencia y su consumación Alíxto Bravo, Pedro Sainz de Baranda Así como Juan Álvarez Defendieron a nuestra patria en invasión estadounidense de 1846 a 1847 Leandro Valle, María Norista y Juan Álvarez Lucharon en la intervención francesa de 1862 a 1867 Entre otros, Jesús González Ortega, Miguel Negrete, Felipe Berrizabal, Donato Guerra y Mariano Escobedo Los restos del más conocido constituyente de 1857, Valentín Gómez Farías También descansen en la rotonda asimismo algunos de los presidentes de la república Durante el siglo XIX como Juan Álvarez, María Norista y el fundador de la rotonda Sebastián Lerdo de Tejada La rotonda de los hombres ilustres Un monumento que se alza en el centro de la ciudad de Guadalajara Muchos de nosotros no lo sabemos Pero día con día visitamos el panteón más expuesto y más visitado de todo el mundo Esa es la rotonda La cual en su principio iba a ser un mausoleo hermoso y enorme Pero debido al tiempo no se le alcanzó a construir la cúpula la cual quedó inconclusa Y por ello la rotonda se conoce tal y cual está hoy en día Esto fue Guadalajara para el mundo Hasta la próxima Chau La 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 Gracias.